Capítulo 3 6 meses después, Tanjiro estaba listo para pasar a la selección final. O, en realidad, estaba sobrecalificado. Con dos estilos de respiración, uno de los cuales Sakonji nunca había visto antes, en su haber, su dominio de la respiración constante y con concentración total y un cuerpo perfeccionado gracias a seis meses de práctica constante, casi había alcanzado el nivel del pilar. Ahora, si tan solo pudiera cuidar de sí mismo, todo lo relacionado con la situación dejó autónito a Sakonji. Había oído hablar de genios que ascendían rápidamente de rango, pero esto, Hiyu estaría molesto porque no quería ser el pilar de agua, pero Sakonji secretamente pensó que esto sería mejor para sus dos estudiantes. Entrenaré el doble de duro, Ni-chan. Dijo Nezuko, con determinación brillando en sus ojos. Yo también. Takeo, que acababa de empezar su propio entrenamiento, estuvo de acuerdo. Creo que todos lo haremos, dijo Ki en voz baja mientras entraba, probablemente evitando una cacofonía de ruidos del resto de los niños. Su propio entrenamiento avanzaba de forma lenta pero segura. Parecía ser capaz de exprimir hasta el último gramo de crecimiento de sus sesiones de entrenamiento, y todas las mañanas se unía a los niños en sus ejercicios de balanceo antes de comenzar con sus propias tareas autoproclamadas. A veces pensaba que ella progresaba solo por pura determinación. A pesar de su apariencia exterior, la mujer no era fácil de convencer. Entre sus esfuerzos y la ayuda del resto de los niños, y a veces los obstáculos de los más pequeños, pero había sido muy entrañable, ahora tenían una casa de buen tamaño con cuatro dormitorios separados, una sala de cocina y una en gawa. A Sakonji le pareció casi lujoso, pero era necesario. Descubrió que cuanto más se acostumbraba a los niños, más se daba cuenta de lo solo que se había sentido antes y de lo feliz que era ahora con otras personas a su alrededor con tanta frecuencia. Especialmente con un adulto con quien interactuar que tuviera una buena cabeza sobre sus hombros. Si alguna vez hubiera tenido una hija, esperaría que ella hubiera sido como Kamado Ki. Muy bien a todos, dijo Tanjiro mientras bajaba a Rokuta después de darle un abrazo. Pórtate bien. Volveré pronto. Buena suerte, Ni-chan. Lo harás genial. Vuelve sano y salvo. Te amo. Tanjiro parecía como si le hubieran dado el mundo. A un radiante, salió saludando mientras llevaba esa sonrisa en su rostro, una máscara de zorro atada a un lado de su cabeza y una espada de Nichirin prestada. No te preocupes, Urokudaki-sensei, me aseguraré de que no pierdas más estudiantes en la selección final. Sakonji solo pudo suspirar. Así que sabía más sobre Sabito y Makoto de lo que había dejado entrever. De alguna manera, el antiguo pilar de agua nunca había sido capaz de preguntar. Apreció las palabras del chico. Lo hizo, pero aún así lo tomó por sorpresa cuando Tanjiro mostró cuánto sabía tan casualmente. Al parecer, uno puede saber algo sin comprender plenamente las repercusiones. La peor parte fue que Sakonji ya debería estar acostumbrado. Kille puso una mano en el brazo del cultivador, preocupado, probablemente más por Tanjiro que por él. ¿Se pierden muchos niños en la selección final? Sakonji suspiró. Sí, lo hago. Sin embargo, miró a la figura que desaparecía por el camino, aún los estaba saludando, y casi sintió pena por los demonios atrapados en el bosque de glicinas, estoy seguro de que no será uno de ellos. ¿Y no fue un alivio decirlo? Yamamoto miroco odiaba esto. Había estado entrenando durante años, apenas había llegado a un punto en el que podía usar el estilo de respiración elegido, aunque aún no había llegado a dominarlo, pero aquí estaba, huyendo de un demonio con tantas manos. No debería haber ningún demonio tan fuerte en la selección final. Había intentado cortarlo, incluso con su estilo de respirar viento, pero le había cortado una mano y luego le había hecho algunas abolladuras como máximo. El cuello ni siquiera había sido arañado, y por eso había huido. ¿Por qué no vuelves? Le gritó el demonio. No puedes dejarme atrás. El estómago de miroco dio un vuelco y saltó sobre un tronco caído. Se negó a darse por vencido porque, de lo contrario, ¿para qué sería todo? Pero sabía que no podría mantener este ritmo, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se negó a reconocerlas. ¿Y su corazón latía tan fuerte en su pecho que le dolía? ¿Qué más esperaba de correr tan duro? Ciertamente no surgió de su miedo, por supuesto. También le temblaban las piernas y los brazos porque se había esforzado durante tanto tiempo. Y esa fue la única razón. Y sin embargo, en su corazón, lo sabía. ¿Es así como muero? Se preguntó a sí mismo. ¿Tan cerca de la línea de meta? Fue a dar otro paso, pero su pie se enganchó en una rama que creía haber pisado y cayó, raspándose las palmas, lastimándose las rodillas y perdiendo el control de su espada. Le tomó un momento darse cuenta de lo que había sucedido y, atuerido, levantó la vista para ver su espada frente a él, tirada en el suelo. Fue a arrastrarse hacia adelante y agarrarlo, pero la voz del demonio detrás de él lo hizo congelarse en seco. Te atrapé. Miroku se giró para mirar por encima del hombro, con los ojos muy abiertos por el horror. Sucedió como en cámara lenta, mientras el mundo parecía congelarse a su alrededor, y aún así no podía hacer que su cuerpo se moviera hacia un lado cuando la enorme mano se dirigió hacia su rostro. Lo atrapó por el cuello y lo levantó en el aire. No eres uno de esos niños, pero estoy seguro de que estarás delicioso. Miroku no podía respirar. El demonio de la mano lo levantó en el aire, arriba, arriba y arriba hasta que quedó colgado justo encima de la boca. Miró hacia abajo y, horrorizado, vio que las enormes fauces se ensanchaban, un enorme agujero listo para tragarlo literalmente. No, jadeó, sus manos agarrando el apéndice del demonio. No sirvió de nada. Dio una patada, pero el agarre del demonio se mantuvo fuerte. No por favor, y entonces algo se volvió borroso por el rabillo del ojo. Aliento de agua, segunda forma. Rueda de agua, dijo alguien mientras la mancha se interponía entre Miroku y el demonio de la mano. Un grito sobrenatural y alguien agarró la parte de atrás de la camisa de Miroku, arrastrándolo. La mano del demonio se soltó y lo siguiente que supo fue que se sentó en el suelo cerca de su espada, con el trasero doliéndole. Parpadeó, miró hacia arriba y vio el rostro sonriente de un chico de cabello color burdeos. No podía tener más de trece años, catorce como máximo. Y aún así le sonrió a Miroku como si no pudiera ver nada malo en la situación. ¿Estás bien, cazadora-san? ¿Qué? Oh, oh, oh. Es uno de los suyos. Me envió otro este año. Dijo el demonio emocionado. Los ojos del niño se cerraron y de alguna manera parecía triste cuando se giró para mirar al demonio. Ese Urokudaki. Me atrapó aquí y me envía comida. No sé si odiarlo o agradecerle. El demonio parecía contemplativo. Luego le sonrió, aunque a Miroku le pareció más una mueca de enojo. No, lo odio. Lo odio. Lo odio. Me atrapó aquí. Gritó el demonio y sus manos se lanzaron hacia adelante. Así que en venganza, el niño lo esquivó y al demonio le crecieron más manos, devoraré a todos sus alumnos. El chico volvió a evadirlo. Lástima que te perdiste uno, dijo con la misma sonrisa. Sus palabras no coincidieron con su tono, pero no sonó falso ni forzado en absoluto, este era un niño espeluznante. El demonio de la mano chilló y se lanzó hacia adelante nuevamente, pero el niño prácticamente desapareció y luego apareció nuevamente en un árbol detrás de dicho demonio. Me alegro de poder darte paz antes esta vez. Prácticamente desapareció de nuevo, y entonces Miroku lo escuchó. Primera forma. Batter surface slash. Luego, un destello de luz brilló en una espada en movimiento y la cabeza del demonio salió volando. Miroku solo pudo sentarse allí con la mandíbula abierta mientras la cabeza del demonio caía al suelo, comenzando ya a desintegrarse lentamente. Entonces, para el creciente asombro y total confusión de Miroku, el niño apareció entre la cabeza y el cuerpo. Por un momento, se limitó a mirar, con ojos tan, tristes. ¿Sobre un demonio? Y entonces el cerebro de Miroku dejó de funcionar por completo cuando el niño se arrodilló y puso una mano sobre la cabeza del demonio y la otra en una mano cercana. ¿Cuántos años tenías cuando ese hombre te encontró? Susurró suavemente. 6-7. Los ojos de Miroku se abrieron como platos. Eso era, él, él nunca lo había pensado de esa manera antes. Entonces el demonio gritó a Nichan y de alguna manera, supo que el chico pelirrojo no había estado muy lejos. Miroku recordó a su propio hermano pequeño, prácticamente mordido por la mitad por un demonio mientras su madre gritaba. El demonio no había estado interesado en ninguno de ellos, solo en Yasumaru, su madre no había podido sobrellevar la situación después y griega. Simplemente se había consumido. Su padre, bueno, cuanto menos se hable del hombre que los abandonó, mejor. Y sin embargo, ¿y si Yasumaru se hubiera convertido en un demonio? Ese demonio de la mano que casi se lo había comido, ese también había sido el hermano pequeño de alguien, se sintió enfermo, sin saber realmente qué pensar acerca de esta nueva revelación. Los demonios eran malvados, pero alguna vez habían sido humanos. Los demonios necesitaban morir, pero alguna vez tuvieron una familia que los amó. Durante mucho tiempo, Miroku había pensado que los demonios ya no eran humanos y por lo tanto no eran humanos en absoluto, pero, ese no era el caso, ¿verdad? No le gustó esta nueva perspectiva. Le dolía la cabeza y le daba vueltas el estómago. Así que lo ignoró y, en cambio, habló enojado. Oye, ¿de qué se trató todo eso? Preguntó enojado. Entras como si necesitaras ser salvado y luego tomas la mano de ese demonio. ¿Qué te pasa? El chico simplemente se giró y lo miró, esa brillante sonrisa suya reemplazada por algo en blanco pero de alguna manera desgarrador. Convertirse en un demonio es un destino peor que la muerte, dijo en voz baja, seguramente, como si ya tuviera mucha experiencia en asesinatos. Tal vez lo hizo por lo que Miroku sabía. En deuda con ese hombre que puede, y probablemente lo hará, matarlos por capricho, lo quieran o no, incapaz de exponerse al sol, incapaz de resistir su hambre inherente, incapaz de recordar la mayor parte de sus vidas como humanos. Y mucho de ello como un demonio, todo a cambio de un poco de poder. Miró los montones de cenizas que era todo lo que quedaba del demonio. Cuando mueren, ni siquiera dejan un cuerpo para enterrar. Él suspiró. Si estuvieras en su posición, especialmente si no fuera por tu propia elección como lo estuvo este chico, no querrías que alguien allí te ayudara a pasar. Pe pero han matado gente. El chico asintió con la cabeza. Ellos tienen. Luego se encogió de hombros y se dio vuelta para alejarse. Sin embargo, si hubiera estado en su posición, habría querido que alguien me tomara la mano y tal vez orara por mí. La única razón por la que no estoy en su posición es porque nunca he conocido a Kibutsuji Musan, y no lo hago. No creo que esa sea una razón para negarle a alguien un consuelo moribundo. Cuando lo dijo así, que absolutamente aterrador pensar que si Miroku hubiera conocido al propio Musan, podría encontrarse saliendo y cazando gente para mantenerse con vida. ¿Lo disfrutaría? Realmente esperaba que no. En cualquier caso, mantente con vida, dijo el niño mientras caminaba hacia los árboles. El resto de los demonios aquí no son tan malos, y los cazadores de demonios te necesitarán en el futuro. ¿Qué? ¿A él? ¿Por qué él? Y aún así, Miroku sintió que se hinchaba un poco más ante el reconocimiento. Pe por supuesto que me necesitarás. Llamó a la figura que desaparecía. Los cazadores de demonios deben ser fuertes como yo. El chico suspiró algo que sonó como usuarios del viento, pero antes de que Miroku pudiera ponerse a la defensiva, el chico simplemente dijo. Bien. Por alguna razón, eso simplemente le quitó el viento a las velas de Miroku. Espera. Llamó, corriendo un poco detrás del niño para mantenerlo a la vista. ¿Cómo te llamas? El chico hizo una pausa y lo miró, esa sonrisa brillante volvió a su lugar. Tanjiro. Kamado Tanjiro. Encantado de conocerte. Yamamoto Miroku, se presentó rápidamente el aprendiz. Luego se preparó, pero se obligó a quejarse. Gracias por la ayuda. Luego, mucho más fuerte. Solo sé que no lo necesitaré otra vez. Tanjiro parpadeó, pero luego sonrió aún más de alguna manera. Te obligaré a cumplir con eso. Hazte más fuerte, Yamamoto-san. Espero ver en qué te convertirás. Curioso, no había tenido a nadie que realmente creyera en él desde su familia. Había sido mediocre en aprender ese estilo de viento y su maestro lo había ayudado cuando se lo pidió, pero por lo demás simplemente lo dejó solo. Realmente no había hecho amigos mientras entrenaba. Hacía mucho tiempo que no tenía una conexión, se sintió bien. Decidió en ese mismo momento que estaría a la altura de las expectativas de este chico y haría todo lo posible para pasar la selección final y lo que viniera después. Nos vemos por ahí, Yamamoto-san. Dijo Tanjiro, luego se giró para alejarse nuevamente. Un par de minutos más tarde, Miroku todavía estaba en el pequeño claro preguntándose qué había pasado realmente. Kibutsu Himu-san no dormía a menudo. Después de todo, dormir era una vulnerabilidad y una debilidad que otros simplemente aprovecharían demasiado. No invitaría a que le clavaran un proverbial cuchillo en la espalda, por muy inútil que sería cualquier intento de ese tipo. Era un demonio, el demonio. Superior, casi perfecto, casi imposible de matar y, definitivamente, no era estúpido. Sin embargo, todavía, en raras ocasiones, se aburría. Evitó quedar atrapado en lugares pequeños durante el día, pero hubo días en los que simplemente no pudo evitarlo. En esos momentos dormía. Y cuando dormía, soñaba. La última vez que se vio obligado a una circunstancia tan indeseable fue cuando fue a localizar a la potencial familia Anafuda. Solo había sido un rumor, pero hacía tiempo que había dejado de desestimar los rumores. Y ese había sido lo suficientemente jugoso como para investigarlo él mismo. No le había llevado mucho tiempo localizarlo, un par de años como máximo una vez que escuchó el rumor por primera vez. Uno de sus demonios había encontrado un puesto de venta de aretes y Muzan lo había vislumbrado. Varios pares de aretes eran aretes Anafuda. No hace falta decir que la tienda había sido destruida esa noche y el hombre había sido reclutado a la fuerza para el lado de los demonios. Buscó en todos los recuerdos a medida que crecía su conexión con su nuevo demonio y encontró imágenes del hombre al que le había comprado dichos aretes. Muzan lo dejó ir después de eso y luego vio como el hombre mataba y devoraba a la que había sido su familia antes de huir a las colinas. Muzan siempre disfrutó viendo eso, viendo la prueba absoluta de cuán superiores eran los demonios a los humanos débiles. Desafortunadamente, la familia de comerciantes que había vendido los aretes al dueño del puesto había sido más difícil de localizar, pero una vez que lo hizo, se enteró del artesano de un pueblo de montaña que había visto a un hombre usando los aretes, esos habían sido recuerdos esclarecedores también, rara vez obtuvo recuerdos tan interesantes y necesarios de los recién convertidos. Aparentemente el hombre había sido inspirador y definitivamente había usado una especie de versión diluida de una forma de aliento, incluso si no hubiera sido un cazador de demonios. Una vez que terminó de revisar los recuerdos del artesano viajero, el nuevo demonio se asentó en la aldea más cercana y Muzan fue tras el hombre de los recuerdos, que aparentemente tenía una familia en las montañas. Había estado tan cerca, tan cerca de encontrar cualquier rastro de ese hombre que había quedado en el mundo y destruirlo por completo, y estaba seguro de haber encontrado la casa correcta, pero estaba vacía. Limpiado como si quienquiera que hubiera vivido allí hubiera hecho las maletas y se hubiera marchado a toda prisa. Ahora muy enojado, Muzan había tratado de rastrearlos y había encontrado un sendero que conducía a un pequeño muelle en un río cercano, lo que había hecho que el rastro, principalmente olor pero también un ligero residuo espiritual que irritaba aún más a Muzan, fuera más difícil. A seguir pero no imposible. Así que siguió el río y se encontró con un conjunto de senderos que se adentraban en el bosque. Rápidamente, los siguió solo para encontrar un callejón sin salida. Con su ida absoluta creciendo, se dirigió de regreso al río y encontró el segundo conjunto de huellas solo un poco más abajo. Este conducía de regreso al río, rodeando unos rápidos. El tercer grupo, sin embargo, se había internado entre los árboles en dirección al pueblo cercano. También era un callejón sin salida. Muchos árboles cayeron ante su furia ante eso. Para entonces ya había estado fuera más de la mitad de la noche, acercándose a las tres cuartas partes. Si simplemente hubiera estado viajando, podría haber llegado a la aldea muy rápidamente, sin embargo, había estado rastreando y odiaba cómo eso le había tomado mucho más tiempo del que realmente debería. Aunque, ahora que se concentraba, podía sentir una especie de grieta en la orilla donde aparentemente habían aterrizado, dejado un rastro falso y luego regresaron para continuar río abajo. Si no supiera nada mejor, pensaría que sabían que vendría por ellos, pero cómo. Había estado más decidido que nunca a encontrar a los humanos, hasta el punto de que cuando se topó con la siguiente rama del olor y el rastro persistente, estaba en medio del puerto de una ciudad. Muzan definitivamente se había detenido en un muelle desierto y sintió ese tipo de rama, una que se dirigía río abajo y la otra hacia la ciudad. ¡Qué humanos tan inteligentes! Es posible que tenga que convertirlos, si inicialmente no los masacró a todos por pura frustración. Aún así, supo a dónde ir después de eso, concentrándose en seguir el sendero río abajo. Esa había sido la única razón por la que no había destruido completamente la ciudad. Cerca del amanecer, encontró el barco atrapado dando vueltas y vueltas en un remolino, completamente vacío pero manchado de sangre por dentro. Todo el paisaje había sido reorganizado con ese descubrimiento. Y, desafortunadamente, Muzan no tuvo tiempo de regresar y rastrear. No cuando se dirigía hacia el noroeste y probablemente se encontraría con el sol si iba hacia el noreste. Probablemente regresaría a la aldea a tiempo, pero nunca había sido alguien que corriera grandes riesgos. Entonces buscó refugio y encontró una casa abandonada. Durante horas, había estado furioso. Incluso si regresara ahora, el rastro sería frío en el mejor de los casos y inexistente en el peor. Ya había podido decir que la familia no se había quedado en el pueblo. Ahora había vuelto al punto de partida, y lo oriaba. Él, un ser tan avanzado, reducido a perseguir a un grupo de mocosos humanos. Al final, la rabia se convirtió en un aburrimiento frustrado, y luego se quedó dormido y sonó. Soñaba con demonios y cazadores de demonios, con una familia corriendo, con mirarse las manos y esperar ver garras pero solo uñas. De niños gritando Tanjiro Nii. O Oni Isano incluso simplemente Tanjiro. También escuchó Nezuko, pero poco más. Aunque logró vislumbrar, impresiones, en realidad, de las lunas crecientes y de humanos increíblemente fuertes con estilos de respiración, cazademonios. Así va, pero nada particularmente concreto. Cuando despertó, tuvo que regresar a Tokio para mantener las apariencias, lo que lo frustró aún más después del sueño. Tenía que encontrar a este chico, este Tanjiro. Después de todo, sus sueños siempre significaron algo, aunque solo fueran destellos de sus demonios. Ahora, mientras estaba de pie junto a los cuerpos, aún enfriándose de la pareja que había estado viviendo en la estación de paso, se dio cuenta de que había perdido la oportunidad de encontrar al niño nuevamente. Había rastreado a la familia, pero no había servido de nada. Cualquier pista solo lo había llevado a más callejones sin salida. Dondequiera que hubieran ido, habían tomado una ruta complicada para llegar allí. Lo que, por supuesto, planteaba la pregunta de cómo sabían que estaban siendo perseguidos. Eso, a su vez, hizo que los deseara más. Se negaba a creer que aquella farsa de persecución fuera una coincidencia. Desafortunadamente, los había rastreado hasta este lugar, y la única que lo sabía, la mujer de la casa, se había negado a hablar, y ella tampoco podía contener su sangre. Normalmente pensaría que es una lástima en el mejor de los casos, pero ahora mismo, la única razón por la que no derivó la casa a su alrededor fue la iluminación del horizonte que podía ver fuera de la ventana. Gruñó, el sonido fue bajo, profundo, salvaje y lleno de promesas. Encontraría a este tan giro. Y si pudiera, la familia, y acabaría con ellos o los reclutaría. Hasta entonces, parecía que tendría que volver a buscar su lirio araña azul. Pero probablemente quedaría atrapado en esta casa por ese día. Que desafortunado. Pero podría dormir y tal vez volver a soñar. Además, pensó mientras miraba los cuerpos que ahora derramaban sangre en los tatamis, al menos tengo una buena comida aquí. Capítulo 4 Kamado Kie siempre había sido una mujer sencilla y práctica. Tenía sus prioridades. Sus hijos, su marido, otras personas, ella misma, su hogar y luego todo lo demás. Cuando su esposo, tan juró, falleció, ella estuvo allí a su lado. No se había despertado para darle un último adiós, simplemente había dejado lentamente de respirar esas respiraciones dolorosas y roncas. Lo habían enterrado junto a sus padres, y casi la había matado tener que despedirse tan pronto, pero descubrió que sus prioridades no habían cambiado mucho en la vida siguiente. No había sido fácil, pero se las habían arreglado y habían caído en una especie de rutina en la que cada uno de los niños colaboraba cuando y donde tenía que hacerlo, normalmente con tiempo para jugar después. Ella había estado inmensamente orgullosa de ellos. Incluso el pequeño Rokuta había encontrado formas de ayudar. A menudo su ayuda obstaculizaba más que ayudaba, pero él lo intentaba y eso era suficiente para ella. Todos sus hijos habían sido muy trabajadores, aunque algunos más que otros, pensó en Takeo con un cariñoso movimiento de cabeza, felices y amados. Perder a su padre había dejado un enorme vacío en todas sus vidas, pero habían seguido adelante. Y se había sentido muy bendecida por tener niños tan maravillosos que acudieran a ella. Entonces Tangiro había cambiado. En un día, incluso en una noche. El día en que medio tropezó y medio salió corriendo de su casa y se encontró en la nieve de la mañana sin ninguna de sus protecciones invernales. En su ropa de dormir, y él regresaría tan diferente. El marcado contraste entre su hijo inocente, ingenuo y optimista y el guerrero endurecido que había regresado, él seguía siendo su Tangiro, pero al mismo tiempo, no lo era. Lo supo entonces, pero los meses transcurridos desde entonces sólo habían reforzado sus observaciones. Nunca se le habría ocurrido sorprender a su hijo mirándose las manos con disgusto, como si pudiera haber algo en ellas que nadie más podía ver, sangre? Suciedad? Garras? Una combinación de los mismos. Sin embargo, nunca se atrevió a preguntar. Le recordaba demasiado a... Cuando su padre había regresado de la guerra con Rusia, tenía un aspecto similar, y le faltaba una pierna. A veces él simplemente miraba dónde debería estar su pierna con una especie de anhelo que inicialmente pensó que significaba que quería recuperar su pierna. Comprensiblemente, en su opinión. Pero más tarde, tras su muerte, su madre le dijo que todo había sido más complicado que eso. A veces sentía que no había dado lo suficiente. Tal vez si hubiera renunciado a más de sí mismo, más de sus camaradas habrían regresado a casa. Odiaba ver esa mirada en él, y odiaba más verla en su hijo. Y luego hubo momentos en que Tangiro simplemente la miraba con la expresión más dolorosa. No estaba segura de que era exactamente lo que parecía lastimarlo tanto. Cuando miraba a sus hermanos y hermanas, cuando pensaba que nadie los miraba, por supuesto, simplemente parecía triste. Pero era como si algo en ella lo lastimara físicamente. Ella también odiaba eso. Pero él tampoco le hablaría de eso. O cualquiera, en realidad. No las pocas veces que había logrado reunir la voluntad para intentarlo. Excepto Nezuko. Hablaría con Nezuko. Simplemente, no sobre nada de lo que realmente pareciera necesitar hablar. Y el resto del tiempo, era como si alguien hubiera tomado la personalidad de su Tangiro y la hubiera intensificado diez veces. Pasó de estar feliz, contento y optimista a prácticamente sonreír con esa sonrisa suya, corriendo con entusiasmo mientras hacía sus tareas o simplemente interactuaba con sus hermanos y Urokudaki, y miraba el futuro con una especie de determinación desesperada que rayaba en el fanatismo. No, sospechaba que hacía mucho que había cruzado la línea entre el fanatismo y la normalidad. Toda su energía y esfuerzo parecían ir a interactuar con sus hermanos o a entrenar para derrotar a esta persona Musan. Y parecía haber olvidado que ya no podía pasar sin comer ni dormir, aunque ella no creía que los demonios pudieran pasar sin ambos tampoco, y por lo tanto no estaba segura si eso era un vestigio de sus vidas anteriores o simplemente, él se esfuerza más que nunca antes. La asustó, principalmente porque Tangiro nunca había sido alguien que ocultara sus sentimientos. Llevaba el corazón en la manga y cada una de las emociones que mostraba era real y genuina. Cada sonrisa, cada mueca, cada suspiro de satisfacción. Si antes había sido un sol que iluminaba sus vidas, ahora casi se había convertido en un sol de verano. Había estado cálido, pero ahora su calor y su luz crecieron hasta el punto de tratar de eliminar cualquier oscuridad de sus vidas, se estaba quemando. Y eso lo mataría. Ella no pudo evitar su preocupación por él. También le preocupaba el efecto que su nueva personalidad tendría en sus hermanos. Nezuko ya se estaba esforzando al límite para aprender el estilo del aliento del agua. Takeo, por muy vago que pudiera ser, tuvo que esforzarse para comenzar su entrenamiento y sus tareas, pero una vez que se metió en ello, podía ser más intenso que Nezuko, casi tan intenso como este nuevo Tangiro, incluso. Anako ya había comenzado a preguntar cuándo comenzaría a entrenar, al igual que a Shigeru e incluso al pequeño Rokuta le gustaba tomar un palo y balancearlo como lo hacían sus hermanos con sus espadas de madera. La propia Ki estaba haciendo más progresos de los que pensaba, según Urokudaki. Puede que solo escalará la montaña una o dos veces por semana, pero lo hacía todas las semanas y se concentraba en su respiración siempre que podía. Sin embargo, no había progresado tanto como sus hijos y sabía que probablemente nunca lo haría. Honestamente, eso estaba bien para ella siempre y cuando pudiera defenderse a sí misma y a sus hijos de alguna manera. Aún así, a diferencia de sus hijos, ella sabía cómo esforzarse sin esforzarse más de lo que podía soportar. Había tenido cierto éxito al intervenir con Nezuko y Takeo, pero no con Tangiro. Ella había tratado de que descansara más, había logrado que Nezuko interviniera cuando podía, había persuadido a sus hermanos para que le pidieran que no se esforzara tanto, pero luego él simplemente volcaba su energía hacia ellos y se esforzaba de esa manera. Al final, ella había ido a Urokudaki. Ella se sintió más preocupada y aliviada cuando descubrió que aparentemente él también había intentado que se detuviera, o al menos redujera la velocidad. Al parecer, ninguno de los dos por sí solo había sido suficiente. Entonces, juntos, ella y el cultivador hicieron planes, luego contingencias, y luego confrontaron a Tangiro. Habían establecido algunos límites y restricciones firmes en su entrenamiento, y ambos le recordaron que no importaba lo que recordara de sus otras vidas, ahora se estaba lastimando a sí mismo al no descansar. Él era humano en este momento, y eso incluía debilidades físicas. Luego, Urokudaki le había dicho abiertamente que no lo aprobaría para la selección final hasta que aprendiera a relajarse y descansar. Una vez que lograra hacer eso con suficiente frecuencia, solo lo aprobarían para convertirse en un cazador de demonios si podía prometer que continuaría dándose tiempo para recuperarse después de haber pasado la selección final. Eso más que cualquier otra cosa lo había afectado y ella finalmente había visto una mejora en la forma en que se trataba a sí mismo. Solo podía esperar que él cumpliera su promesa y continuara cuidándose cuando se convirtiera en un cazador de demonios. Que dejaría de castigarse a sí mismo. Ella le había recordado que no podía salvar a todos, y que esforzarse demasiado en hacerlo solo lo lastimaría, o incluso mataría, más a él, y a cualquiera a quien pudiera haber ayudado. Eso también pareció ayudarlo a él. El que odiaba ponerle tantas cosas a su hijo de 13 años. No importaba cuántas vidas hubiera vivido, todavía tenía 13 años. No importa cuántos recuerdos tuviera, nunca había cumplido los 20 años. No importa qué más hubiera hecho, todavía era solo Tangiro, el niño que solía pedirle galletas de arroz y al que le encantaba ver bailar a su padre y que saltaba sobre su hermano menor para darle una olla ardiente en la frente, si alguien podía darle esperanza para el futuro, sería él. Tenía el conocimiento y la comprensión mucho más allá de su edad. Tenía las cicatrices y el trauma que nadie de ninguna edad debería tener. Él era el sol que atravesaba las nubes, pero también el sol que a veces abrazaba la tierra a su alrededor. Y él era su sol, su hijo. Y odiaba tener que dejarlo ir tan pronto tanto como había odiado dejar ir a su padre. Pero sabía que tenía que hacerlo demasiado pronto, pero tenía que suceder. Y podría estar agradecida de estar viva para estar allí cuando él partiera hacia la selección final. Tuvo que contenerse para no salir corriendo a su encuentro una vez que él regresó, prácticamente saltando y silbando una canción que nunca había escuchado antes. Todos corrieron a saludarlo, excepto Nezuko que estaba en la montaña y Urokudaki que observaba desde la distancia, aunque parecía mucho más relajado ahora que desde que Tangiro se había ido, y finalmente llegó hasta aquí. Él le sonrió, sin un rasguño, y la rodeó con sus brazos. Ella inmediatamente le devolvió el abrazo y lo abrazó contra ella, con lágrimas en los ojos. Estoy en casa, mamá, susurró. Bienvenido de nuevo, querido, respondió ella en el mismo tono. Pasé, ¿sabes? Su respiración se entrecortó por un momento, pero luego se obligó a relajarse, superando su angustia por el hecho de que él creciera tan pronto como asomó su fea cabeza. Lo sé. Él se reclinó y la miró. ¿Cuándo se había vuelto tan alto? ¿Estás orgulloso de mí? Preguntó, preocupado. Debió haber olido su tristeza, qué pensamiento más extraño, pero al que ella se había acostumbrado extrañamente. Ella suspiró y le pasó una mano por el pelo corto. Oh, querida. Podrías fallar en todas las pruebas del mundo y yo aún te amaría. Pero sí, estoy orgullosa de ti. Nunca tendrás que cuestionar ninguna de esas cosas. Yo solo, su aliento se contuvo de nuevo y ya había para evitar estallar en lágrimas en ese mismo momento. Eres tan joven. Él abrió la boca para protestar pero ella lo interrumpió. Sé que tienes varias vidas detrás de ti, pero querida, tu cuerpo tiene 13 años. Yo, desearía poder tenerte conmigo y a salvo para siempre. Eso es lo que cualquier buena madre querría para su hijo. Pero sé que no es posible. Sacó un pequeño hechizo de protección que había conseguido en el templo sintoísta más cercano. Así que aquí tienes tu regalo de bienvenida a casa. Cuando lo veas, recuérdame, recuérdanos a todos y cuánto te amamos. Lo tomó con manos cuidadosas y luego lo apretó contra su pecho. Jaja. Dijo, luego rápidamente lo ató a la faja alrededor de su cintura. ¿Qué es eso, Ni-chan? Preguntó Shigeru. ¿Puedo verlo? Anako intervino. Yo también, yo también. Rokuta insistió. ¿Eh, dónde estaba Takeo? Kie miró a su alrededor y vio a Rokuta aquí prácticamente arrastrando al niño de regreso al entrenamiento mientras les extendía los brazos. Era bueno que no pudiera llorar cuando se le pidiera o tendría lágrimas falsas corriendo por sus mejillas. Ella sacudió la cabeza con cariño y le hizo un gesto para que fuera con su sensei. Entonces, dijo mientras se volvía hacia su hijo mayor, entra y cuéntanos cómo fue mientras termino de preparar la cena. Él sonrió y miró a sus hermanos. ¿Quién más quiere venir a escucharme hablar sobre la selección final? Preguntó. A mí. Tres voces jóvenes aplaudieron. Todos entraron y Tangiro con mucho gusto habló del paseo que había dado, de la gente que había conocido y del final del examen. Ella notó que él rara vez hablaba de los demonios que mató, excepto para decir que había luchado contra ellos, vencido y orado por ellos. No estaba segura de qué pensar de eso último. Los demonios eran malvados, según Urokudaki, y, sin embargo, Tangiro había sido uno y aún conservaba su propia naturaleza amable. Mataban y comían gente y, sin embargo, él sentía lástima por ellos y conocía su difícil situación. Lucharon y destruyeron. Los protegió tomando sus cabezas, pero oró por ellos. Decidió que cada vez que orara después de eso, incluiría un pensamiento por todos los demonios que habían muerto ese día. De algún modo, sospechaba que pocos más lo harían. Pero ella lo haría. Para Tangiro. A Aganezuka Otaru realmente no le gustaba, la gente. Para ser justos, a la gente tampoco le agradaba, por lo que no veía muchas razones para intentar cambiarlo, pero su disgusto general se transformó en absoluto odio cuando la gente puso ese disgusto en sus espadas. No tenía por qué agradarles para apreciar la fina artesanía que brillaba en su trabajo. Realmente no le importaba si no les agradaba, pero que no les gustaran sus espadas, eran inocentes en todo esto. Y eran muy buenas espadas. Se aseguró de ello. Entonces, cuando los cazadores de demonios tendían a preguntar por otros herreros de espadas, se sentía aliviado de no tener que lidiar con idiotas que no podían ver o comprender la verdadera belleza cuando la veían, pero también triste porque, bueno, no podían. No vieron la verdadera belleza cuando la vieron. Rechazar sus espadas era mucho peor de lo que sería rechazarlo a él. Como tal, tendía a fabricar espadas para principiantes. Personas que acababan de pasar la selección final. Un hombre de sus talentos. Honestamente. Le hacía hervir la sangre cada vez que pensaba en ello. Y, sin embargo, cada vez, no podía evitar esperar que el próximo fuera uno de los pocos huevos buenos del mundo. Que verían, y tal vez incluso comenzarían a comprender, lo maravilloso que era su trabajo. O al menos sea agradecido. Pero nadie lo había hecho hasta el momento. Aún así, suponía que podía tener esperanzas. Sin embargo, no le gustaba tener esperanzas. La gente siempre lo destruyó. Esa era una de las razones por las que no le agradaba la gente en general. Sin embargo, todavía anhelaba hacer la espada que llevaría a un Demon Slayer a ascender de rango para convertirse en Asira, para estar entre los mejores. Quizás este nuevo chico sería el indicado. Luego conoció a dicho chico nuevo y griega. Realmente no sabía qué pensar. El chico era, a falta de una palabra mejor, brillante. El tipo de brillantez que hacía que Otaru quisiera alejarse o atacar, porque nadie tan brillante era honesto. Y, sin embargo, el niño lo era. De alguna manera él también podía decir eso, pero no sabía de qué otra manera tratar a dicho chico. O su familia. Otaru decidió casi de inmediato que no le gustaban los mocosos más que la gente. Le hicieron preguntas que no quería responder. Y no lo hicieron. Detente. Aún así, todos tenían algún tipo de color rojo en alguna parte, principalmente los ojos, pero el chico para el que había hecho la espada, el de cabello y ojos rojos, seguramente sería quien convertiría la obra de arte de Otaru en la codiciada espada roja, pero había sido negro. Todo lo contrario de la impresión que daba el chico. Y mucho menos rojo. No. Rojo. Solo otra decepción. Debería haberlo sabido. Y. Puede que no haya reaccionado bien, saltando así sobre el chico. No significaba que su hermana y su hermano tuvieran que atacarlo. Y luego interponerse entre él y el chico, lo que solo lo frustró más. Después de algunas discusiones bastante ruidosas, algunas miradas desagradables y el asesino de demonios al que le había dado la espada para intentar remediar, quien había oído hablar de un asesino de demonios mediando antes. Todos finalmente se calmaron de nuevo. Entonces el niño dijo algo sobre respirar el sol y por eso su espada era negra y griega. Honestamente, Otaru ya había tenido suficiente en ese momento. ¿Era el sol respirar siquiera una forma? ¿No debería ser algún tipo de derivado de la llama? ¿Por qué estaba aquí con el cultivador de agua? Dudaba que el chico llegara tan lejos como Asira, otra decepción más. Al menos el chico todavía le había agradecido por la espada, así que no fue una decepción total, y todavía, hizo una pausa en su paso por el camino indirecto que conducía a su aldea para mirar por encima del hombro hacia el lugar de residencia de Urokudaki Sakonji. Al menos dos de esos niños habían estado entrenando, tal vez producirían las espadas rojas. Y si comenzara con esas cuchillas ahora, realmente se tomaría su tiempo para afilarlas, sí, sí, eso podría funcionar. Y le daría una excusa para no tener que interactuar con nadie que no fuera un verdadero herrero. Con un nuevo salto en su paso, aceleró el paso y se apresuró a regresar a casa. Después de todo, tenía espadas preciosas y perfectas que hacer. Nezuko no había tenido la oportunidad de hablar con su hermano a menudo desde que regresó de la selección final, pero se había asegurado de llevarlo aparte e insistir en hablar con él. Ella le preguntó cómo estaba y él le aseguró que había estado bien, y aún así, Tanjiro, dijo suavemente, sé que Kaasan habló contigo, pero, me preocupa. Vas a ir a matar demonios. Él suspiró. Sí, lo soy. Aunque, para ser justos, incluso como demonio maté a otros demonios. Generalmente encontré una espada de Nichirin. Lamentablemente, no son tan difíciles de conseguir si sabes dónde buscar, hizo una pausa y esa expresión triste que odiaba ver en él cayó sobre su rostro. Pero luego sacudió la cabeza y volvió a sonreír. No hizo mucho para calmar la preocupación de Nezuko. Deseaba poder ir con él. Tan mal. En cualquier caso, les brinda más paz de la que imaginas. Me gusta usar Handler Rain si puedo. Es rápido e indoloro y griega. Respiró hondo. Sé que han hecho cosas terribles. Sé que es necesario detenerlos. Pero, no es raro que no sea culpa suya. Tienen nuevos instintos y pocos recuerdan alguna razón para luchar contra ellos. E incluso tú y yo, la primera vez que nosotros, ambos nos convertimos, se desvaneció, mirando hacia abajo. Nezuko se sintió enfermo. La sola idea de que la hubieran transformado hizo que se le hiciera un nudo en el estómago. La idea de que Tanjiro hubiera sido convertido la enfermó aún más. Que había sido una luna creciente, ella le había preguntado a Urokudaki Sensei sobre eso y griega. Y sabía que Tanjiro había pasado por cosas peores de las que podía imaginar. Odiaba que su hermano pareciera estar ocultando eso, para protegerlos, al menos. Tenía la sensación de que se volvería más difícil a medida que pasara el tiempo y que eventualmente también haría más difícil protegerlos, así que tenía que convertirse en una buena cazadora de demonios antes de que eso sucediera, para que él confiara en ella. Pues o hacer que hable de ello de vez en cuando. Incluso si lo encontraba doloroso, pero sólo cuando estuvo listo para compartirlo, pero él se habría ido, y griega. Ella realmente odiaba toda esta situación. ¿Por qué Muzan no pudo simplemente dejarlos solos en su montaña? No habrían crecido aprendiendo a luchar con espadas. Simplemente habrían, vivido, quería que él se arrepintiera de ese error más que cualquier otra cosa. Excepto proteger a su familia, demonios, Tanjiro continuó, lentamente, la gente se convierte en ellos, esa es la peor parte. La mayoría de las veces, es como si la mejor parte de ellos simplemente desapareciera. Todos esos recuerdos. Me tomó, demasiadas veces aprender. ¿Cómo resistir eso? Y mi forma de prueba y error no es exactamente algo que otros demonios puedan usar. No, supuso que no lo era. Perder los recuerdos, eso es peor que haber cambiado tan fundamentalmente. Tus recuerdos te hacen quien eres, y Muzan te los quita, apretó los dientes y miró hacia otro lado. Con determinación, Nezuko se agachó y tomó su mano, sosteniéndola y apretándola con fuerza. Lo atraparemos, Oni y Chan. Esta vez, estoy seguro de ello. Tanjiro miró sus manos, parpadeando, antes de volver a mirarla con la sonrisa suave y cálida que rara vez mostraba en estos días. Luego levantó la mano y le acarició el pelo. Ella chilló y lo fulminó con la mirada. Él simplemente sonrió. Sí. Lo haremos. Solo, no corras riesgos, insistió. Supongamos que está detrás de nosotros, detrás de ti. Ten cuidado, Oni y Chan, y, hizo una pausa, mordiéndose el labio. Vuelve a casa, Oni y Chan. Perderte nos dolería tanto como perdernos te lastimaría a ti. Durante varios segundos él se limitó a mirarla, pero luego se adelantó y la abrazó. Nunca cambies, Nezuko. Y prometo que seré lo más cauteloso posible y volveré a casa. Ella se aferró a su aori, el típico de cuadros negros y verdes, no el azul que Urokudaki Sensei le había dado. Olía a él, a seguridad. Te amo, Ni y Chan, susurró. Yo también te amo, y Moto-chan, respondió. Se quedaron allí sentados durante un tiempo indefinido antes de que él finalmente retrocediera, luciendo más en paz de lo que lo había visto desde ese día. Tengo que irme, dijo. Vuelve a visitarnos a menudo, dijo. Él sonrió. Lo haré lo mejor que pueda. Ella frunció el ceño, pero se dio cuenta de que eso sería lo mejor que obtendría de él antes de asentir. Voy a ir a entrenar. Dile adiós a todos los demás antes de irte. Él se rió entre dientes. Por supuesto. Entrena duro, Nezuko. Ella asintió con firmeza. Hola, Oni y Chan. Con eso, se giró y se dirigió al campo de entrenamiento detrás de la casa para practicar sus movimientos mientras acababa de bajar de la montaña. Se estaba volviendo más rápida en eso, incluso si las trampas se habían vuelto más mortales últimamente. Tuvo que esforzarse para poder salir y pelear con su Oni y Chan. Porque eran familia. Y así como él nunca los abandonaría, ellos querían apoyarlo, eso es lo que hace la verdadera familia. ¡Gracias!